Los colores blanco y verde, pureza y esperanza son Los colores blanco y verde, pureza y esperanza son Súmate a la fiesta Con tan solo 50 centavos Compra globos de colores, verde y blanco Y un rollo de sumadora Para que seas parte de la fiesta de recebimiento A nuestros guerreros En el partido del año por la clasificación Entre Liga de Porto Viejo Y técnico universitario Este sábado a las 16 horas Las barras organizadas Llevarán por su cuenta Mil rollos y mil globos Pero para que nuestra fiesta Sea completa En la general, preferencia Y tribuna Piden que todos nos sumemos A esta causa Y así hacer sentir Nuestro respaldo A nuestro equipo En este inmortal partido Y así hacer sentir Chaben